Bienvenidos a donde nos despertamos hoy. Bienvenidos a mi canal, hoy nos despertamos en Bukhárez, pero no les voy a mostrar la ciudad en esta ocasión. Les voy a mostrar un museo de colección de autos viejos desde todos los tiempos hasta la actualidad. Y esto no es todo. Estos son nuestros billetes. En este fin de semana la entrada es gratuita y lo más destacable para el público argentino es que acá, en este museo, está el auto presidencial de Perón. Así que tengo 350 autos entre el cual buscarlo y mostrárselos. No perdamos más tiempo y ya vamos a recorrer estas joyas de autos en el tiempo. Un Rolls-Royce Silver. Lo bueno es que cada auto te trae una reseña. En este caso está en rumano, pero también tiene un código QR que vos lo puedes traducir y verlo en tu celular, lo mismo que dice acá. Y te cuento un poco la historia de cada auto, cómo lo obtuvieron, en qué año. Por supuesto, este lugar se llama Tyriac Collection y es de un... Tyriac es el apellido del coleccionista que hoy hace esta exposición de autos. Es un viaje en el tiempo, porque mirá este auto. Es, por ejemplo, de 1939. Imaginate si será viejo y aparte están en condiciones increíbles, no solo por fuera, brillosos, sino también por dentro. Los tapizados están impecables, así que estamos muy entusiasmados, tanto yo como mi esposo, en este museo. Mirá esta pieza, lo que es increíble. Mirá este video. Ok, vamos a hacer una pavada en el... Ya que tiene un montón de, hay un montón de... Oye, vamos a hacer una pavada en el... Si tiene un montón, no solo por fuera... Oye, vamos a hacer una pavada en el... Oye, como les dije anteriormente acá hay un montón de... Hay autos muy, muy, muy antiguos, no tanto y también nuevos. Pero particularmente para los amantes de los fierros y de las máquinas, les voy a mostrar este que está atrás mío, que es un Lamborghini Diablo. Imagínate el nivel que tiene para que las aperturas de las puertas sean hacia arriba. Vení, mirá. Lamborghini Diablo. También les quiero contar que... Todos los autos de acá están matriculados. Y bueno, también el dueño de acá, el coleccionista, a veces los saca a pasear, por decirlo así, y van escoltados de otros autos privados para que no les pase nada y para que se sigan manteniendo tanto su pintura y la impecabilidad de mantenimiento de estos autos, que son increíbles. Mirá el motor, lo impecable que está. Yo te he impresionado. Esto es un Ferrari. Se dan ganas de subirte y manejarlos a todos. Yo manejo, tengo mi 4K en Argentina, pero veo estos autos y la verdad, quiero manejarlos. Sonidos de la vení para acá, vení para acá porque no te olvides que acá en esta exposición está el auto presidencial argentino del general Perón, así que vamos a continuar buscándolo, me dijeron un indicio que no está en esta parte sino es que está en la parte de adentro del museo hacia allá vamos este auto se llama Caribbean te imaginás en los años 50 o 60 manejando este auto en pleno Caribe, color del mar turquesa, que hagan fuego con el tapizado de este pequeño auto ¿vieron ese auto? es más largo increíble que el río Nilo imagínate si tenés que estacionar este auto no sé, una cuadra entera necesitas de estacionamiento es complicado, es un gran desafío al museo es increíble los colores pero sabe lo que más me llama la atención es cómo brilla todos los autos están completamente brillosos mira, seguime entre todos estos vamos a buscar el auto del General Perón que lindo que es yo no sé yo no sé yo no era tan fan de los autos hasta que entré acá claramente hasta y y no yo no 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 ¡Gracias! Esta preciosura, aparte del color, es increíble el color que no es común, me encanta. Encontré el auto de Perón, pero sí el de volver al futuro, el del médico, ahí. Definitivamente es este el auto que me quiero comprar para este verano 2022, este. ¿Y mi esposo? Y mi esposo se va a comprar este, claro. Este es el auto del tío Cosa de los Locos Adams. No, no, no. ¡Gracias! ¡Qué lindo es eso! ¡Increíble! ¡Qué hermoso! ¡Es tornasolado! ¡Un auto tornasolado! ¡Me encantó! ¡Taxi! ¡Trabando! El auto de Perón acá, porque nos dijeron que estaba afuera. Así que vamos en busca hacia afuera. Mientras me quedo con esto, mirá lo que es. ¿Se acuerdan cuando les mostré lo de la limusina y dónde tenía que aparcar y estacionar este auto tan, tan, tan largo? Bueno, al lado, resulta que estaba el auto del coronel Perón, expresidente de la Argentina. Les cuento a los rumanos y rumanas que me siguen. Que Perón es una figura política muy importante para la Argentina. Y yo me fui a buscar este auto adentro. Y adentro me dijeron, no, está afuera. Así que, pero finalmente lo encontramos. Y les quiero mostrar, además de este hermoso auto, el cartelito y en la reseña, cómo lo presento. Es un Cadillac y principalmente dice que el presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, y su esposa, Eva Duarte, tienen muchísimas fotos en este auto, en la parte de atrás de ellos dos, cuando él iba a cumplir sus funciones de Estado, sus funciones públicas. Así que les voy a buscar y dejar una foto del coronel Perón con este auto para que vean que tiene validez mi palabra. Además lo dice acá el cartel y la reseña. No se pierdan esta maravillosa máquina Cadillac. Bueno, les voy a mostrar este lugar particular porque está el auto increíblemente nuevo, pero al lado pueden ver una estructura que es como, yo me pregunté ¿qué es esto? Y en verdad es una estructura que te muestra cómo era el auto antiguamente. Pero ¿qué pasa? Te la muestran ahí porque no la pudieron reacondicionar y mejorar para ponerla dentro del auto, sino que la tuvieron que hacer de nuevo. Pero te muestran los dos modelos para que hagas la comparación y veas que también se mantiene a pesar de que no la pudieron reconstruir. Así que, bueno, este es el paseo por el día soleado y hermoso de Búcares en Rumania. Así que espero que te haya gustado este video, que te haya mostrado algo novedoso. Antes de seguirme te cuento que la entrada hoy es gratuita, pero que sale 15 lei si vos querés venir a pasear con tu familia. Tiene una parte al aire libre y una parte al aire cerrada que hay muchas más máquinas. Son más o menos 300, acá tenés 40 y el resto las tenés en el patio de adentro. Así que, bueno, si te gustó déjame un like, hacerme un comentario, que interactuamos y nos vemos hasta la próxima. Gracias por seguirme y por tu tiempo.